Miquel, trae agua, para la papilla del niño, que ya no lo queda casi. Nuestro nómada tiene ahora familia. Quizás sería el momento adecuado para cerrar definitivamente su diario y olvidarse de las grandes aventuras. Todos tenemos un gen nómada, tú también. Lo que ocurre es que igual que los pueblos primitivos se fueron sedentarizando a medida que cultivaban la tierra para generar excedentes alimenticios con los que mantener a su familia en los meses de invierno, nosotros también nos sedentarizamos cuando tenemos familia, como es mi caso, que me he casado y tengo un hijo y bien contento que estoy. Creo que es lo más grande que me ha pasado nunca. Pero eso no quiere decir que perdamos nuestro gen nómada, no se pierde nunca. Por eso a veces somos capaces de venirnos a la montaña por agua en lugar de comprarla en la tienda de la esquina. Pues este es el punto de comienzo de una nueva aventura. Una vuelta al mundo en tres etapas distintas, en tres meses, tres años diferentes. Yendo y volviendo, aparcando la moto en un punto y regresando a España. Tres meses, tres años, la vuelta al mundo en moto posible, porque con ganas, todo puede conseguirse. Pues aquí me veis en el estudio de edición de la serie Diario de un Nómada. Esta es la infraestructura que tiene la productora Silver Rider, es decir, yo, montando artesanalmente en la serie, plano a plano, en este ordenador. Y nada, esto sería posible si no fuera por mi ayudante. Míralo, ahí está. ¡Hijo! Lo que estoy preparando es la ruta de la vuelta al mundo posible, cuyo vídeo colgué hace bien poquito, explicando cuál iba a ser el proyecto. Ha habido varios comentarios que se centran siempre en el mismo asunto, ¿no? Que es, ¿y esto cuánto cuesta? No existen los viajes gratis, y no estamos hablando de un viaje gratis, sino que estamos hablando desde un viaje, que gastándote lo que tú te sueles gastar habitualmente en tus viajes, pues vas a poder realizar por algo más. ¿Cuál es la diferencia? Los billetes de avión. ¿Cuánto cuestan esos billetes de avión? ¿Y cuántos vuelos hay que coger? Es decir, en el 2017, yo llegaré a Bisquec, y tengo que volar desde Bisquec a Madrid. Entonces, si calculo lo que me cuesta el billete desde Bisquec hasta Madrid para el 3 de julio, 169,37, esto es lo que nos gastaríamos en el año 2017 en billetes de avión. El año 2018 es cuando tenemos que regresar a Bisquec, y podemos calcular que nos cueste parecido el billete. Una vez en Bisquec, nosotros hacemos el recorrido hasta Vladivostok, que como digo, son unos 7.000 y pico kilómetros. Pues calculamos lo que nos cuesta nosotros hacer 7.000 kilómetros de viaje, nuestro siguiente paso es comprobar cuánto nos cuesta un billete de avión de Vladivostok a Madrid. Tenemos el primero, que son 415,95 euros. La moto la habremos mandado ya desde Vladivostok hasta Vancouver por flete marítimo. Calculo que puede andar por los 1.500 euros, por el precio que he pagado en otras ocasiones. Bien, pues sumamos 1.500 euros por este flete. Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular lo que nos va a costar ya en el 2019 volar a Vancouver a por nuestra moto. Hay un vuelo por 720 euros. De Vancouver a Nueva York vamos en moto y me salen unas 3.000 millas. Le tenemos que añadir el coste final de volver nosotros desde Nueva York a Madrid. 400 euros. Y nos da una cifra neta total de 3.376 euros. Lo correcto es dividir estos 3.376 euros, que es el presupuesto que tenemos para portes marítimos y para viajes de avión, entre 36 meses. Y nos da una cifra neta de 93,7 euros. Este sería el precio que nos costaría la vuelta al mundo en moto posible, añadida al presupuesto que nosotros no lo gastemos habitualmente en un mes de viaje. ¡Gracias!